A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AM. La Voz del Norte o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En Agenda al Día punto net, un minuto de bendición con el Pastor Daniel. Muy buenos días a todos, reciban bendiciones. Compartimos la palabra escrita en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Un día, nuestro profesor de matemáticas, antes de distribuirnos el examen, nos dijo, Quiero hacerle hoy dos exámenes, uno de geometría y otro de honestidad. Y espero que aprueben ambos. Pero si uno le sale mal que sea el de geometría, en la vida tendrán más oportunidades de aplicar los principios de honestidad que de utilizar los problemas. El comportamiento moral de una persona es mucho más importante que el nivel de sus conocimientos o de sus ganancias. Primero es necesario que seamos sinceros ante Dios. A él es imposible hacerle trampa, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día tendremos que darle cuenta. Caminar en la honestidad trae bendiciones a su vida. Dios le bendiga. Ocho y cinco minutos de la mañana de hoy, martes 23 de octubre del año 2018. Cordial saludo a todos los oyentes y televidentes de Agenda al Día. Que nos siguen a través de la 1040 AM y a través del Facebook Live de la Intercontinental Voz del Norte. El día Gerardo Gómez Omaña, al frente del cañón en la cabina de cristal de nuestra emisora. Persona que todos los días nos abre las puertas, todos los días nos prende los radios, nos mete por las ventanas, nos mete por debajo de todos los sitios para que nos escuchen la gente de bien. Y aquellos también que les gusta meterse con el erario público. Marlon García, joven universitario, avanzado estudiante. Eso es lo que él dice. Ingeniería industrial, ¿no? Ingeniería industrial, en la parte técnica del Facebook Live. Y acá en la mesa de trabajo, Armando Arizmendi Guadrón, 6 AM, 9 AM. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. ¿Y a él ya no me lo nombra? Ya, papá, me antecó al que leí. El hombre que más vende, el que más hace negocio en la radio es... ¿Cómo es que llama? Elías Gómez. Tiene un programa a las 10. El programa a las 10 de la mañana lo recomendamos para que lo escuchen. Usted compra, vende, permuta, lo que sea. Le consigue hasta corazones a las viejitas. Hasta novio le consigue a las jubiladas. Y novias también a los... a los muchachos. Y novio. Armando, ¿cómo tal, Ebu? Muy bien, gracias, Julio César. Gracias, con esto, clima agradable, la capital de Norte de Santander. Pues la lluvia anoche fue más suave, ¿no? Elías, me di cuenta que no salió de San Luis. Me contestó a lo panchero. A lo panchero. Lo escuchó usted polémico esta mañana allí hablando con nuestro compañero de deportes. Con el negro Freddy. Con nuestro amigo Freddy Figueroa. Sobre. Sobre. Ah, no. Brainer. ¿Quién es Brainer? No sé. A ver. Yo no había escuchado el audio. Y nosotros, Deportes, muy poco hablamos, pero creo que se equivoca el jugador. Ah, es Brainer el del Cúcuta. Por ahí lo expulsaron el domingo, jugó el Cúcuta Deportivo. Y algún aficionado escribió, no he leído tampoco lo que dijo el aficionado, en el Facebook. Y seguramente reacciona Brainer, pero reacciona muy mal. O sea, él es un jugador, una persona pública. Pública, sí. Tiene que mantener la calma. La cordura. Sí. Y entonces nuestro compañero Freddy hace un comentario, y yo estoy de acuerdo con Freddy. O sea, hay momentos en que hay que arropar, pero también hay momentos en que la gente debe decir las cosas. Brainer para mí se equivoca, conozco muy bien a Brainer, para mí es un señor. Pero seguramente en su momento... Se salió a cabales. Pero es que uno no puede juzgar una institución por una persona. Digo, un amigo le saca una piedra y el hombre se va con todo, ¿no? Y hay gente que es artista para eso, ¿no? Hasta ahí, pero es respetable, porque el aficionado puede escribir y más si lo ofendió puede. Lo único es que utilizó el audio y eso va a ser información nacional. Esa Brainer le van a dar con todo el país hoy, compañero. Pero dejemos a los del deporte, ¿no? Bueno, sí, mire. Aquí tengo, Julio César, un comunicado a la opinión pública sobre las irregularidades en la contratación en la S. Este hospital era Momedor de Cúcuta y dice, ese lo firma la Junta Departamental de Antoc, Norte de Santander, y dice lo siguiente, el comunicado. La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, seccional Norte de Santander, se permite informar a la comunidad cucuteña y norte santandereana sobre las irregularidades que se vienen presentando en la contratación con los recursos económicos que son para la prestación de los servicios de salud de la población pobre de nuestro departamento en el Hospital Universitario Erasmo Meos. Que nuestra organización sindical tuvo conocimiento que el señor gerente del A.S. Hospital Universitario Erasmo Meos, doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, había contratado con una empresa que no tenía sino 15 días de creada por una suma cercana a los mil millones de pesos y que además su representante legal era un pariente cercano a él, motivo por el cual solicitamos la intervención del señor encargado de la Oficina de Control Interno, doctor Carlos Martín Rojas, por ser de su resorte. Que como vemos y presumimos en nuestro departamento y en nuestro principal centro hospitalario, se viene violando la Constitución y la ley con el sofisma de que se superó la crisis económica del hospital y es por ello que también nos preocupa el silencio de la gobernación de Norte de Santander y de los honorables diputados del departamento, además de la paquidermia, de los órganos de control en hacer las respectivas investigaciones. Rechazamos enérgicamente las amenazas de muerte en contra del doctor Carlos Martín Rojas por estar cumpliendo con sus funciones establecidas en la Constitución y la ley por tener el valor civil de denunciar la corrupción al interior de nuestro principal centro hospitalario. En nuestro país, en nuestro departamento y especialmente en nuestro sector de la salud, necesitamos de funcionarios como el doctor Carlos Martín Rojas para que haya una mejor y excelente prestación de servicios de salud para nuestros coterráneos, firma Junta Departamental a Norte de Santander. Ayer también leímos el comunicado a los profesionales que también respaldan al doctor Juan Agustín Ramírez. Es una novela de no terminar. Sí, pero hay una cosa que aquí no la podemos dejar perder de vista y puede que de pronto se convierta en canzón para la comunidad si nos toca manejarla todos los días. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que el doctor Juan Agustín Ramírez Montoya no ha salido a desmentir exactamente las acusaciones o los términos que ha utilizado el revisor fiscal en sus comunicados. O sea, aquí él ha querido mantenernos y envolver a todo mundo en una cuestión que es que él sacó administrativamente el hospital de donde lo tenían, que es cierto, y para eso fue contratado. No, es que no creo que a nadie lo contraten para quebrar a una institución. Lo contratan para que haga las cosas bien. Y él, en su debido momento, sacó el hospital adelante y felicitaciones. Hay que reconocérselo. Sí, claro. Pero otra cosa es, y la obligación del revisor fiscal, es denunciar todo aquello que se esté haciendo mal. Porque es que el revisor fiscal en este tema no puede decir, es que vamos a mejorar los procedimientos. No, aquí ya es un hecho cumplido, una mala contratación. Y como hay una mala contratación, él tiene que denunciarla ante los entes de control. Porque si no, cae el revisor fiscal también. Él, como profesional en su cuestión, en tapar las cosas que se están haciendo mal, se equivocó. Ahora, veo que el director, él se quiere salvar echándole la culpa a todo mundo y cogiendo la cuestión a título personal. Tan así que hablan de amenazas de muerte, ¿cierto? Sí, grave. Eso ya es grave. O sea, es una cuestión, ya están hablando ya de fiscalía. Fiscalía, cuando simplemente se arranca es para una investigación que la va a iniciar la Procuraduría. Mire, doctor Montoya, la Procuraduría le va a abrir usted porque es obligación de la Procuraduría cuando se hace una denuncia, y es una denuncia que tiene fundamento. Es que tiene fundamento. Nosotros tenemos toda la documentación del caso, porque eso ya se abre, es un proceso. Y vamos a estar pendientes de este tema. Quien les habla, quien les habla ante la Procuraduría Regional del Norte de Santander. Porque es que aquí es la platica del erario público, no es la platica del director del hospital. Es la platica de todos los nortes santandereanos. Ahora, aquí el comunicado, como usted mismo lo lee, mi estimado Armando, y la Asamblea, ¿qué? O sea, aquí la Asamblea no se puede hacer la de la oreja gocha, ni que no están viendo absolutamente nada. La Asamblea debe llamar, ojo, y lo digo respetuosamente, inmediatamente al director del hospital y a ver qué es lo que está pasando. Control político. Pero un control político abierto, no lo que hacen allá, no lo que hacen allá. El antiguo banco de la República. ¿Eso qué piso es? ¿Puede en el tercero, octavo piso? ¿Puede en el quinto piso? A mí, la verdad... Sexto o cuarto, creo que. A mí no me han colocado problema en la entrada, pero sí sé que hay compañeros y colegas que les han puesto problema para la entrada. Mire, las sesiones en comisiones o en plenaria son públicas, a no ser que haya una sesión privada, y hasta ahí uno tiene que respetar. Pero lo demás es público. Yo no he podido entender por qué la Asamblea del Departamento no hace las comisiones con los secretarios de despacho en la plenaria, en el salón de plenaria. Porque, hombre, vaya. Yo no estoy diciendo que es que estén tapando nada. No, no están tapando absolutamente nada. Pero háganla ya en público, para que los medios se enteren, para que la gente que quiera ir a esa sesión de la comisión, pues se entere qué está pasando. Y no pasa absolutamente nada. Pero para que fuera una encerrona, hermano, que usted como medio, o sea, para usted entrar allá, eso parece que usted entrará a una sala de velación. Porque como es tan pequeño el sitio, usted no puede ni... O sea, tiene que abrir la puerta. No, háganlo en el salón de la plenaria. ¿Cuál es el problema? Como lo hace el Consejo de Cúcuta. Como lo hace el Consejo de Cúcuta. Y no pasa absolutamente nada. Pero sí, en este caso, honorables diputados, tienen la obligación ustedes, con el Departamento Norte de Santander, de sentar en carácter urgente, no esperar que esto siga trascendiendo, sino a ver qué pasó aquí. Y tomar las medidas del caso. La Asamblea tiene que hacerlo, Armando. Esa es una obligación de ellos como diputados. Si no, tienen que aclararle la opinión pública realmente. ¿Qué pasó ahí? Si es familiar, si no es familiar, ¿qué grado hay? Porque hay hasta, creo que hasta el tercer o cuarto grado de consanguinidad. Claro, es que no ha salido. Si lo hay, si no lo hay. Pero hay que aclarar la opinión pública. El doctor Juan Agustín expidió un comunicado, pero realmente ese tema no lo tocó. No lo tocó. Él espera que las entidades de control, pues lo juzguen, si amerita el caso, pero realmente no hay una respuesta como tal que no la podía aclarar. Precisamente lo que usted dice, la Asamblea del Departamento de sus diputados a través de un control político. Es más, si quiere venir el director del hospital a esta mesa de trabajo, con mucho gusto, pero con documento, no aquí a... Porque uno tiene, yo por lo menos tengo, digamos, buena percepción de lo que es el doctor Juan Agustín, su familia, una familia muy prestante, la ciudad de Cúcuta, muy honestos, son médicos, gente que le ha prestado invaluable servicio a la salud norte santandereana, lo ha demostrado como ha sido un mago allí para manejar el hospital. Eramomeo es una situación tan difícil, sobre todo el problema cuando se ha aumentado con los migrantes venebolanos, pero ese lunarcito sería bueno que lo aclarara por la buena imagen del doctor Juan Agustín. Es que aquí no estamos diciendo lo contrario. Yo creo que ha manejado el hospital bien. Pero si se equivocó, hermano, la lleva también. Olvídese, aquí los medios estamos para revelar las cosas. La fiscalía está para investigar y los jueces para fallar. Pero aquí los medios no podemos estar para taparle las cosas. Yo con el doctor Juan Agustín, yo lo veo y creo que es una persona seria. Pero si se equivocó, compadre, la lleva, compadre, también. Bien, así de sencillo. Y a los diputados, espero que llamen, espero y lo hago respetuosamente, comedidamente, que llamen a un control urgente al director del hospital, al director del hospital, es más, al mismo revisor fiscal, para que en una sesión o en comisión, hermano, ¿qué está pasando? Es que la gente del norte de Santa Fe tiene que saber qué está pasando. O sea, o vamos a hacer que esto sea grave. Ahí sí para entrar a tomar medidas. No, diputados. Y ahora que ya hay nueva mesa directiva, ¿no? Sí, ya, ya. De Ocaña para Ocaña, dijo un amigo mío, ¿no? El doctor Wilmer Guerrero logró al fin ese pulso que había con el doctor... No, pero el costado ha cantado. ...José Luis Duarte. Es más, alcanzó a tener seis diputados. Es decir, la cosa estuvo bastante discutida, pero se fue ablandando el sistema, se fue acomodando para el doctor Wilmer Guerrero, diputado de la Asamblea de Justicia, oriundo de la provincia de Ocaña. Logró las mayorías, hubo unos acuerdos de tipo político, al fin y al cabo, y por unanimidad obtuvo la... Ganó la elección para la presidencia de la Asamblea para el periodo del año 2019. Y como segundo vicepresidente, otra provincia, se hace presente la provincia de Pamplona con el doctor John Eilson Ortega. Sí, señor, que es de sector comunal a propósito, ¿no? Sí, fue presidente de la Federación Comunal de Norte de Santander. Es un hombre, de verdad, dedicado a la acción comunal y nos alegra que un comunal, pues primero que sea diputado, ya lo viene realizando por segundo periodo y que ahora pues llegue a la mesa directa. Ahora, el segundo vicepresidente es el doctor Cuellar, partido Centro Democrático. Sí, el doctor Cuellar. Llega a la mesa directiva. Esperamos que le vaya muy bien. El diputado Wilmer, gran persona, político, que se ha dedicado realmente a hacer la política departamental, ¿no? Es un muchacho que visita todos los municipios y no está en campaña, pero le gusta estar escuchando a la gente, a la comunidad y agilizar, porque él pertenece a la Comisión de Salud y sobre todo el tema de la salud es bastante difícil en muchos municipios y el hombre se ha convertido en un mediador en ese tema. Leonardo Cuellar, es el segundo vicepresidente del Centro Democrático. Vamos a tratar de localizar, pero no una vía telefónica, para que nos acompañe acá a la mesa de trabajo el nuevo presidente de la Asamblea del Norte de Santander, al doctor... Eso sí. Wilmer Guerrero. Va a tener más las gartos de aquí para allá pidiéndole hermanos puestos. No, pero es que el hecho que llegue a la Asamblea no se multiplica en los puestos. Eso es una dignidad. No, pero es que como todo... O usted cree que para llegar a una mesa directiva también ellos tienen sus coticas burocráticas. Eso es normal, mi estimado Armando. En el Consejo es exactamente igual. Eso a usted le dicen, bueno, a usted, presidente, a usted le toca tal cargo, tal cargo, tal cargo, y usted verá si acepta o no acepta. ¿Y quién no va a aceptar en la cuestión política? Sí, obvio, obvio. Bueno, entonces, felicitaciones a la nueva mesa directiva de la Asamblea. Y sobre todo que viene un año, el 2019, un año de elecciones, un año político, donde se van a elegir los 40 alcaldes, obviamente incluido el alcalde de la ciudad capital, Cúcuta, se van a elegir las juntas administradoras locales, los ediles en las diferentes comunas, diputados a la Asamblea de Norte de Santander y gobernador del Norte de Santander. Mi estimado Armando, ¿es qué edil o qué? No, no, soy presidente de junta. Presidente de junta. Siempre me ha gustado el tema comunal. ¿Y los ediles, cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que el presidente de junta de acción comunal, su radio de acción, su territorio es el barrio. ¿Y a la Gratignana? Exacto, sí. ¿Y el edil tiene? Y el edil, el radio de acción es toda la comuna. ¿Y Marbanja tiene el edil, no? No, no, tampoco. ¿Pero han estado peleando a nivel nacional? Sí, pero no ha sido aprobado. ¿No le han aprobado? No, es difícil que a los servidores populares de los barrios le aprueben algo. O sea, toda la Gratignana y... Toda la Gratignana. El resto de las corporaciones, todas sí tienen beneficios. No, 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 no. O sea, pensé que los emermelaban también. No. Bueno, y en el consejo ya la mesa directiva está para el año entrante. Leonardo Jacome. Presidente. Presidente en la primera vicepresidencia. Conservador. Nelly Patricia Santa Fe. La Patricia del Partido de la U. Y en la segunda vicepresidencia está Girmie Gerardino. ¿Cierto? Sí, señor. Es el segundo vicepresidente. Ahí está conformada la mesa directiva. Ya quedaron conformadas tanto la mesa directiva del consejo para el próximo año como la asamblea del departamento que la realizó el día de ayer. Es más, en el consejo, el Partido Azul, el Partido Lago Arria, en cabeza de Jacome, y en la asamblea, el Partido de la U, el Partido de Garaje. Porque es un partido de garaje, hermano. El Partido de la U es un partido de garaje. Está en manos de Wilmer Guerrero. Hay un oyente en línea. Tenga la bondad. Muy buenos días. Los saludamos. Se nos identifica, por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para felicitaros por el programa. Me llamo Luis Martínez. Mire, para hacerles una aclaración. Los ediles tienen sueldo los que son de distritos especiales, como Bogotá, tranquila, los que son distritos especiales y ellos tienen un millón doscientos. El resto sí se está peleando. Si le dieran el distrito especial aquí a Cúcuta, los de aquí entrarían a ganar. Y muchas gracias por la oportunidad y para invitar a los padres de familia que se unan hoy a la marcha de los estudiantes y de los maestros para atender la educación pública. Pero muchas gracias a nuestro oyente. Millón doscientos, compañeros. Sí, pero en Bogotá. Ah, sí, pero. Es que como estamos hablando de Cúcuta. Sí, pero es que él dice que si Cúcuta fuese distrito especial. Ah, sí, si lo declaran zona especial o distrito especial, sí pasaría a gozar de esos beneficios. Pero por ahora hay que hacer claridad. Los ediles de Cúcuta no tienen sueldo. Mi estimado Armando, usted que hace parte del sector comunal, veo siempre a la entrada de la alcaldía una cantidad de señores ahí esperando que entren los concejales para Marmaja. ¿Esos son comunales o ediles o qué es lo que hay? No sabría decirle si son comunales o no. Yo conozco la mayoría, pero muy poco realmente los quedo por ahí. Algunos sí los veo con oficios esperando que de pronto algún comunal les ayude a gestionar ante las diferentes secretarías. Algunas inquietudes que tienen para sus barrios. Y es obvio que le hagan el lobby a su concejal, a quien ellos respaldaron lo mismo que a las secretarías de despacho, a las cuales necesitan el favor para cualquier barrio. Es que el comunal se convierte prácticamente en un limonero de obras. No tienen sueldo, muchas veces tienen que reactar el oficio, pagar para imprimirlo, etc. Todo un acontecimiento, hacer las reuniones, las asambleas, sin ningún sueldo. Es únicamente una vocación de servicio que obviamente algo traerá. Por ejemplo, que de pronto algún político lo vea como un buen líder y le ayude en algo, en algo ya muy personal. Pero como tal la figura, no existe la ayuda, ni sueldos, ni dádivas para los presidentes de Junta de la Comunidad y para los heiles. Bueno, una pregunta y la hago verdad. Uno escucha la reforma política y todo ha ido cambiando en nuestro país. ¿Cuántas veces se puede elegir como electivo comunal un ciudadano? Indefinidamente, no existe... ¡Ahí! No, porque es un servicio comunitario y muchas veces... No, pero si debía haber un programa. Si debía haber un programa, pero empezando por esto, mire, hay partes donde le dicen a la gente en la urbanización o en el barrio, bueno, vamos a nombrar Junta de Acción Comunal cuando ven las elecciones. Hay barrios que se lo pelean, como todos, sobre todo los barrios populares, por buscar más que todo un protagonismo con su jefe político para demostrar que tiene votos. Eso hay que hablarlo claro, pero hay partes donde la gente no quiere participar y les toca repetir a los mismos presidentes como para que no quede esa figura al vacío y para que no se pierda la personería jurídica de la acción. Con razón que yo digo, por ejemplo, a mi amigo Ardila, que es de la Unión, se lleva como 50 años desde... Sí, y gracias a Dios él es pensionado del municipio, él trabaja en la Secretaría de Acción Comunal, es pensionado y son esas personas que pueden prestar ese servicio. Porque hoy en día este mundo anda tan rápido que la gente vive tan ocupada para buscar su diario vivir que no le queda tiempo para trabajar por los demás, de ir a buscar una obra para el parque, de ir a buscar, ir a pedir para la misa, el de Aguinaldo, por ejemplo, para la fiesta de la Virgen, para tantas cosas que al presidente o a la Junta de Acción Comunal, para no decir solamente al presidente, sino a todos los dignatarios de Junta de Acción Comunal, trabajan por el barrio. Es poca la gente. Sería bueno, más que todo, como pensionados o gente que económicamente esté muy bien definida. Porque es que usted dedicarle todo el tiempo a las situaciones comunales es bastante difícil. A mí, por ejemplo, se me facilita, porque soy periodista y a mí se me facilita hablar con el alcalde, con el gobernador, secretario, despacho, diputado. Entonces, desde ese punto de vista, la comunidad dice, no, Waldron, usted repita. ¿Su barrio cómo está? ¿Su barrio cómo está? Sin coba, ¿no? Sin coba. Está bien, ahorita se le hizo un buen mantenimiento al parque de la urbanización, se van a tapar unos huecos, etcétera, pero hay que rogar, a pesar que somos periodistas y que tenemos amigos, hay que rogar, hay que rogar. Ahora me imagino yo los que no tienen este micrófono. Usted que es comunal, ¿por qué no me ayuda con Johnny Pascual, el secretario de Infraestructura? Para que nos quite la piscina, que, oiga, a propósito de piscina. No, piscinas hay por todos lados. No, pero venga, no, 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 pero venga, le digo una cosa, o sea, uno... Esta agua está deteriorando mucho. Sí, pero hay que ser coherente en las cosas. No, hay vías que sí ameritan. Mi estimada amiga Judí Portilla, la secretaria de Salud del municipio... Ortega, por favor, Judí Ortega. Perdón, mi amiga Judí Ortega, está invitando a una cuestión de vacunación y del zanco chikungunya y todo ese tipo de cosas, todas las campañas que son buenas. Porque los aguaceros también producen... Pero venga, mi estimada, mi amiga Judí, ¿cómo hacemos con la más llamada calle El Burro, donde eso hay una piscina? No, de ahora, porque es que ahora le van a echar la culpa a que está lloviendo. No, no, eso venimos haciéndolo hace rato. Y el operante, el secretario de Infraestructura de la Ciudad de Cúcuta, Johnny Pascual, no ha sido capaz, le quedó grande en el cuatranio, arreglar esa problemática de una calle que abrió para bien el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. De las cosas que se le debe agradecer en la Ciudad de Cúcuta, es la apertura de esa avenida. Sí, le dio viabilidad al director. Claro, pero totalmente. Unir la vía al río con la avenida Cero, imagínese. Ayer me puse a hablar con un señor de la calle, no de la calle Lombana. ¿Un puerto de la calle? No, no de la calle Lombana. Señor de la calle. De la calle que... Oiga, eso resolvió un negocio. ¿Será que llevan pegados a Johnny Pascual? No sé. Sabe que se quedan pegadas las placas de los carros, quedan ahí en el mar ese que está conformando ahí, en la más llamada calle del Burro. Y me puse a hablar con un señor. Señor, ¿cuánto cree que si usted pierde la placa de su carro y el señor la encuentra, usted debe aportar? Unos 50 mil pesos. ¡Cien mil barritas, mi doctor! ¡Cien mil barritas! Mire, hay un señor ahí, los señores que han perdido las placas, porque hablé con él. Seis placas tiene en su poder, que las ha encontrado en el mar que se está conformando ahí ya. Eso ya va para dos cuadras. Eso comenzó con 50 metros y ya va para dos cuadras. Johnny Pascual, Johnny Pascual, arregle ese sitio que su jefe, Ramiro Suárez Corzo, cuando fue alcalde, hizo lo mejor para ese sector de la ciudad, que fue abrirle la movilidad. Son las 8 y 29, y usted está disgustado porque me estoy tocando el tema de Johnny Pascual. Vámonos al primer corte comercial y ya regresamos en Agenda al Día. Punto NET. Agenda al Día punto NET, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes, en la Voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Aguas Capital Cúcuta, agradece a la comunidad cucuteña por hacer de este gran proyecto una realidad. Continuaremos trabajando intensamente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y acalgrillado a toda la ciudad. Son 12 años y llego desde corazón. Somos Aguas Capital. Esta es la Voz del Norte. Escuche bien la cifra, trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exceder al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial. Línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince. Cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC, Cúcuta, certifico confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. No le reste a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sea de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Gobernación de Norte de Santander. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauliente 2018. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas. Fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo Beneficios con Fauliente. 50 años entregando Solo Beneficios. Vigilado su presubsidio. Esta es la Voz del Norte. Agendaldía.net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en la Voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. 8 y 33 minutos de la mañana. Permíteme saludar a todos los que nos siguen a través del Facebook Live y de la Voz del Norte. Mauricio Camargo era, dice amén. Doña Yolima Calderón Rojas, dice buenos días. Excelente reflexión en la del día de hoy. Éxitos en la jornada. Nos sigue viendo Doña Yolima. Marlon García también nos está pillando. El Coico en Pamplona. Miguel Corona nos está viendo. Saluda a sus señores padres. Edgar Peñuela en Bogotá. Feliz día. Luis Leal me hace con el dedito así. Así le contesto. Emilce Hernández Camacho, buenos días. Linda la gente, la Voz del Norte. Dios los bendiga siempre, dice. Por lo simpático usted, viejo. Dios y patria. William Carvajal. Uy, nos está viendo mi estimado Gaúl. Muy amable. Cherry López nos está viendo. Cherry López dice muy buenos días. Desde Tomball, Texas. Nos está siguiendo. William Javier Pavón. Uy, miren, nuestro amigo. Ah, William Javier Pavón. Sí, claro. Moncá nos está viendo. Y también Julio César Peñuela. Les desea a todos el mejor de los días. Mi estimado Armando y televidentes y oyentes de la Voz del Norte y Agenda del Día. Ayer asistí. ¿Dónde? Al primer congreso departamental para la responsabilidad de los servidores públicos. Dos ponencias. No, varias ponencias. Se encontró con el doctor Parra. Héctor Miguel Parra. Héctor Parra. Tengo cita. Uy. Héctor Miguel Parra López. Doctor Parra, no le voy a incumplir. Mañana le voy, uy, no voy a decir cuándo. Le voy a cumplir la cita que me invitó. Ayer habló en la ponencia el contralor del departamento quien abrió este congreso. Rafael Zanin Blanco. Rafael Hernán Zanin Blanco. Y habló el procurador regional del Norte de Santander, el doctor Edgar Fandiño. Son dos audios, dos videos que traemos acá para que los escuchemos. Y más adelante voy a hablar sobre el tema. Me permite, señor subdirector. Con mucho gusto. Además es un tema importante. Escuchemos entonces primero al doctor Rafael Zanin Blanco, contralor del departamento norte de Santander, quien habló precisamente en la Universidad Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Cúcuta, donde estaban allí presentes todos los alcaldes, personeros, invitados especiales. Esto fue lo que habló el contralor del departamento. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net. Doctor Rafael Hernán Zanin, contralor del departamento. Se inició precisamente el primer congreso departamental de la responsabilidad de los servidores públicos. Ponencia muy importante. A esta hora aquí podemos hablar precisamente a todos los que nos siguen a través de la Oda del Norte y agendaaldía.net. Un cordial saludo a los cucuteños, a los norte santandereanos. Queremos contarle que dentro del proceso de fortalecimiento institucional, especialmente en lo que concierne a la formación y la capacitación de las entidades sujetas de control y de nuestros funcionarios, hemos querido construir una alianza estratégica para esta oportunidad con las Procuradurías Judiciales en lo administrativo, en lo penal, con la Procuraduría Regional y la Procuraduría Provincial y el apoyo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta para construir este primer congreso que hoy realizamos de responsabilidad de los servidores públicos. Ha sido tan importante el diagnóstico preliminar que hicimos en compañía de los señores procuradores que llegamos a determinar que el tema era prioritario y era el momento histórico para reiterar y recalcar nuevamente a cada una de las entidades vigiladas, a cada uno de los funcionarios públicos que fueron convocados a este auditorio para reiterar y ratificar el grado de responsabilidad en el manejo no solamente del patrimonio económico, sino el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones como funcionarios del Estado. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias Está precisamente lo que habló el Contralor del Departamento, su amigo, nuestro amigo, el amigo de todos. Rafael Hernán Sanin Blanco es un buen tipo, una persona muy técnica, muy preparada en el tema del control fiscal. El fiscal tiene muchos años, más de 20 años, a pesar de que una persona joven, o por lo menos se ve joven. Pero es muy técnico. Él es muy técnico, muy preparado, domina muy bien el tema de la fiscalización, pues ha superado todas estas etapas. Y a propósito, yo lo veo a usted cubriendo todo el tiempo lo de la Contraloría, ¿no? Estaba en Pamplonita, estuvo en Toledo. Dicen que le está respirando en la nuca el Contralor, lo acompaña hasta ir al baño. La verdad, la verdad le voy a decir algo a mi estimado Armando. ¿Es el jefe de prensa o de la Contraloría o qué? Lo que pasa es que uno a través del tiempo, y en mi caso lo voy a decir, lo voy a confesar, me he ido especializando en el tema de los entes de control. Usted parece un policía judicial ahora, ¿no? Pues yo no sé si es el nombre... Procuraduría, Contraloría... Pero uno se va especializando en el tema y mis fuentes de fiscalía, Contralorías, Procuradurías, la verdad sí. Y con frecuencia no tomo tinto, almorzamos o hablamos, porque llega uno precisamente... Eso sí, ni ellos se pasan dándome una información, ni yo me paso exigiéndolo a ellos que deben fallar. O sea, eso que lo tengan claro. Lo que pasa es que uno no puede ser enemigo de un ente de control. Tiene que haber respeto. No, es que los medios de comunicación tienen que articular precisamente con todas las entidades del Estado públicas, sobre todo las públicas, y deben darnos la información. Pero mire, ahí han pasado. O sea, por ejemplo, voy a tocar de los últimos tres Contralores. Claudio Patricia Rodríguez, gran amiga. Amiga suya. Silvano Serrano, gran amigo. Sí, señor. Y ahora Rafael Sanín. O sea, si yo le estoy hablando de tres periodos, le estoy hablando de más o menos de 12 años de estar cubriendo ente de control. Y exactamente pasa igual con las procuradurías. Entonces, esto no me lo he ganado yo de la noche a la mañana. No, no, no ha trabajado. Esto es un trabajo. Se ha especializado. Claro. Se hace el seguimiento a los procesos. Llega uno el momento en que ya lo llaman a uno. Julio César, venga, que tengo eso. Para que no vaya a canconear, pues ya lo llaman. Bueno, usted lo llama a canconear. Sí, sí. No, yo le respeto. Hala ese señor cada rato acá, pues mire. No, no, sí. Ya ha salido el fallo. Pase por él. Eso sí, voy cada rato. Pero estoy hablando de 12 años de seguimiento. Canconear en el buen sentido de la palabra. Porque nosotros somos canzones. Pero no he sido egoísta con ningún medio. Eso veo. Algo que se le caracteriza. No soy egoísta. Para decirlo, que usted toda la información la envía por los grupos de WhatsApp de todos los periodistas de esta ciudad. Me incluyo yo. Y ahí a veces, muchas veces uno toma buena información de la que usted, porque a usted no se le pierde ni la corría de un catre. No, pero yo le digo una cosa. Nosotros vamos de 8 a 9. Tiene la cámara por todos lados dando vueltas. Mire, nosotros vamos de 8 a 9. Sí, sí. Y casi que somos los últimos noticieros. Pero el noticiero... Y hablamos cosas diferentes. Ok. Y el noticiero desde las 5 de la mañana, que inicia en cualquier emisora o cadena, ya tiene la información de Agenda al Día.net. Sí, obvio. Yo de otro me la guardaría. Para usted solito. Con el cuento de la chiva y que no sé qué. No, yo estoy por encima del mar y del bien, compañero. Me cuento que hay más de uno que hace más de medio noticiero con su información, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, eso no... Como dijo Muñeco en San Luis, el cariño es el mismo. Oiga, el Muñeco, oiga, ¿qué era su papá? Sí, sí. El Muñeco, ¿cómo querían a Muñeco en San Luis, no? Sí, sí, en San Luis lo querían mucho. ¿Qué, qué, qué...? Esa es la manifestación fue llenar la iglesia de San Luis el día de su entierro. Eso es lo que uno tiene que dejar. Esa es la satisfacción que queda en medio de las entierras. Ustedes, por lo menos, a Peñuelas le van a decir, oiga, ese man lambón, sapo, se metió por todos lados, pero a nadie le negó la noticia. A nadie le negó la información. Era muy amplio en ese aspecto. No. Y eso sí hay que abonárselo a usted. Pero usted no me chalequee tampoco. Se lo reconozco aquí públicamente. Tengo al Procurador Regional, mire, dura... Seguimos con... No, pero espere, espere, espere. Órganos de control. Espere, póngale aquí algo que le voy a decir. Ah, pero fue lo del Congreso de la Francia. Claro. Pero le voy a decir algo, mire. El video completo de su intervención dura 30 minutos. Sí. Aquí nos traigo unos dos minutos. Sí. Pero le voy a hacer una invitación a todos, a todos, para que vean el video, la reflexión del Procurador Regional. Qué bueno, oílo. Yo creo que los alcaldes pensó que les iban a ir a vaciar allá y que iba a decirle, ladrones, corruptos, mire que le era algo público. Les pasó como con elito. ¡Ploc! Vean el video. Aquí solamente dos minutos. La extracción de... Para que vean la reflexión de un Procurador Regional en el norte de Santander. Y no es de Cúcuta. Recordemos el nombre del Procurador. Edgar Fandiño. Edgar Fandiño. Y es de la ciudad de Bucaramanga. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net. Tiene la educación. La educación hoy en día está para formar personas repetitivas. Es decir, a veces lo que menos hacemos es investigación en la academia. Y vemos cuán importante es la investigación, pero cuán desamparada es la investigación hoy en Colombia. Con ciencias y demás son entidades que no tienen los recursos y el presupuesto. Países como Vietnam, como Cambodia y como Laos, que sufrieron la peor de las guerras. ¿Cómo superaron su crisis? A través de la educación, de la investigación, de la ciencia y de la tecnología. Eso es hoy Vietnam. Lo hizo Japón después de que le mandaron dos bombas nucleares que acabaron con gran parte de la población, Hiroshima y Nagasaki. Repasemos la historia. Eso. Esos países son potencia. Nosotros hemos tenido un conflicto desde la época republicana. Desde el mismo momento en que fuimos república, comenzaron nuestros problemas increíbles. Y comenzaron las disputas, los celos y los egoísmos. Una gran nación llamada la Gran Colombia. Fue fracturada, fue escindida, por problemas de ecos, y por problemas de burocracia, y por problemas de poder. Un señor, su paisaje, Santander. Otro señor en el Ecuador, Flores. Y en Venezuela, Paes. Todos quieren en 1937, ¿cómo parcelar la nación? Y la parcelaron. Y acabaron con la mayor potencia que tenía el planeta Tierra, llamada la Gran Colombia. Si ustedes lo miran desde... A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net. La intervención del Procurador Regional. Sí, voy a dar la reflexión. Mire, nosotros aquí tuvimos... Muy tranquilo, el Procurador, muy relajado. Nosotros fuimos el Gran Santander. Y nos dividieron. Nos dividieron. Nos dividieron, hermano. Santander del Sur y Norte de Santander. ¿Usted sabe si fuésemos seguidos como el Gran Santander, lo queramos potencia a nivel nacional? Que es lo que se está tratando de construir con nuestros congresistas y con los gobernadores tanto de Norte de Santander como de Santander. Gracias a Dios. Hoy, tanto el gobernador de Santander como el de Norte, el doctor Julián Villamizal Aguao, los diputados. Ahora, ¿sabes que no he metido mucho al tema de los concejales, no? No. ¿Por qué era? Lo de moda ahorita es lo de la Asamblea del Departamento, que ayer hubo escogencia de la mesa directiva, ¿no? El doctor Wilmer Guerrero quedó en la presidencia, el doctor John Edinson Ortega quedó en la vicepresidencia y el Centro Democrático también logró colocar allí al segundo vicepresidente, ¿no? Me está escribiendo por aquí, cordial saludo al Silvano Serrano. Al doctor Silvano. Oiga, le quedó. Está trabajando muy duro el doctor Silvano. Le quedó el campo expedito, ¿no? Sí. Pues no hay quien negarlo, el doctor Gregorio Angarita Alán era un candidato. Pero, ¿quiere que le diga una cosa? Para competirlo. Mire, aquí usted no había estado todavía con nosotros en la agenda del día. No, ya ha llevado un recorrido interesante. Mire, siempre lo dije, Gregorio Angarita no va a renunciar. Como no va a renunciar Carlos Amarildo García, acuérdese. ¿Será que no? Acuérdese que no va a renunciar. Pero es que Amarildo no va a aspirar a la gobernación, Amarildo va a aspirar a la Asamblea del Departamento. Tampoco va a renunciar, compañero. Tampoco va a renunciar. Acuérdese que no va a renunciar. Acuérdese. ¿Quién ha renunciado? Él me dijo que renunciaba, no sé si... No. Mire, permítame saludar a un gran amigo. Digo, yo diría que un hermano, a Germán Díaz. Germán Díaz. Germán Díaz. Me suena. Está incapacitado. ¿Que está malito el pechito? Y nos está escuchando. El morochito, le dice. Sí. Igual nosotros los morenos somos pancheros, imagínense. Bueno, entonces... Germán, un abrazo muy especial. Gracias por estar en sintonía. Es una buena voz, además, ¿no? Tómese... Canta con la orquesta de Chucho Zambrano. Tómese el jarabe con juicio, arrópese bien, como decía mi viejo Ciro Antonio. Sí. Y hermano, no se serene, porque ya nosotros los cuchitos nos toca cuidarnos. No, pero Germán todavía parece un muchacho. Germán es muy conservado, ha llevado una vida muy ordenada, muy cristiana, entre otras. Una cosa es que se ha comidaños. Y trabaja, además trabaja, pues, para la parte educativa, para el magisterio. Una cosa es que se ha comidaños, pero los años usted no los puede quitar, compadre. No, no, eso no. ¿Usted cree que los 78 años suyos se los podrá quitar? No, compañero. Además que doña María Díaz crió a Germán con pura leche de cabra, como nos criamos los de nosotros. Y con panche de cabra. Exacto. Ah. Entonces Germán, Germán Díaz, yo sé que va a superar rápido esta incapacidad que tiene. Bueno, pues, entonces, don Germán, la verdad, contentos. Tiene buena voz, ¿no? Germán tiene buena voz. Sí, 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 muy buena voz. Es un buen cantante, además. Orgullo panchero. Orgullo panchero. Mire, aquí hay otros temas, otros temas que tenemos que tocar acá. Mire, mire, Silvano, que saludo para Armando Guadrón, también le está escribiendo aquí. A mi jefe, Silvano. ¿A su jefe? Claro, imagínese. Bueno, Silvano sí es gran amigo. Sí, un buen amigo. Lo seguimos en sus correrías. Es un hombre, mire, yo admiro de Silvano, es que viene de la parte popular, ¿no? Pero que si a mi jefe tampoco. Fue DIL, recuerdo cuando fue DIL allí en la Comuna 7, inclusive, yo estaba de presidente de la Junta Comunal del Barrio de San Luis e invitó a los comunales de Cúcuta y nos diplomó, nos dio un diploma dentro de sus conocimientos de la administración pública. y lo recuerdo, pues desde ese entonces siempre ha sido un muchacho judioso, estudioso, he admirado cómo ha ascendido en la parte pública y de verdad su lealtad, su honestidad lo va a llevar a ser el gobernador. De las personas que se ha preparado administrativamente para dirigir este departamento es Silvano Serrano Guerrero. Y no en ingeniería, no en administración, en empresa, contadoria, no, en la administración pública. No, no, se ha preparado. En lo que tiene que ver con el gobierno. Aquí hay que decir lo que es. Sí, hay que decir lo que es. Ahora, que no lo quede en uno y que lo quede en otro, eso hace parte de la vida de un ser humano, pero que se ha preparado, que hoy tiene el campo de expedito. Silvano Herrera para llegar a la gobernación es cierto, hermano. Tiene un trabajo que se le abona y es, primero, haber tenido la jerarquía de renunciar al cargo de contralor del departamento. Y hace rato. Exacto, hace rato desde diciembre renunció. Sí. Ya va para el año. Y se dedicó a hacer su campaña. Su proyecto de vida está encaminado a ser gobernador. Lo viene realizando, visitando todos los municipios. Creo que ya lleva como las tres cuartas partes del departamento. Y en tres semanas lo hace con los barrios y comunas de Cuba. Pero esta vez, ya lleva como tres vueltas por el norte de Santander. Sí, y el año entrante, dentro de su ejercicio académico, pedagógico que viene haciendo con los diálogos ciudadanos, el año entrante ya va con todo el resumen de las necesidades para imprimir. Imagino que un documento para mostrárselo a las comunidades de los diferentes municipios. Es que del tema que viene trabajando el doctor Silvano, que me ha gustado, es que su plan de desarrollo está siendo construido con los líderes de los diferentes municipios. Sí, señor. Y de todos, ¿no? No, de todos. Eso es lo bueno, que no se excluya a nadie, que este está en la oposición. No, no. Se reúnen todos porque hemos visto, por ejemplo, en el caso hablando políticamente, líderes populares de los diferentes congresistas del departamento, de las diferentes corrientes que le dicen al doctor Silvano que lo van a respaldar y se le abona. Mire, he estado como en dos, tres municipios con el doctor Silvano y he visto de todos los colores y de todas las instituciones escuchando la plataforma del doctor Silvano. ¿Y sabe por qué, Julio César? Porque ya la gente no vota por colores, vota es por la persona, lo que más le convenga al municipio, al barrio, a la comuna, a la vereda, ven en Silvano una persona que genera confianza y que es serio para las cosas. Entonces, esperemos que... A algunos no les gusta a veces la seriedad del doctor Silvano, pero es que es una persona técnica. No, no. Y eso hay que abonar. No, yo le caigo mal a más de uno y eso uno lo refleja, pero ¿qué vamos a hacer? Es mi carácter, mi forma de pensar, mi criterio los tengo muy claros. Bueno, yo a estas alturas de la vida, yo a mis hijos no les voy a dejar plata, pero sí les voy a dejar seriedad dentro de mi trabajo personal. Hay que dejarle buenos principios. Por eso, los demás, hermano, trabajen, locos, y quieren plata. Principios que fue criado allí. No, no, yo no. Es orido de un municipio de Norte Santanderiano, doctor Silvano Serrano, de una familia humilde y él no descarta en sus discursos, en su... No, yo no diría que discursos, sino en su diálogo, mejor, en su diálogo ciudadano, donde habla de todo lo que le tocó que sufrir para ser un profesional, ir al ICTES, a que le prestaran plata para poder estudiar. Todo el curso que realizamos la mayoría de gente de estrato popular. ¿Y él fue mensajero a una contraloría? Empezó como mensajero y terminó como contralor. Y terminó como contralor. Eso hay que revelarlo como mensajero, compañero. Hay otros que han entrado como mensajero y siguen como mensajero. Pero ahí no es culpa de nadie, ¿no? Tampoco desmeritamos eso. No, tampoco, pero no es culpa de nadie, hermano. Hay gente que no tiene las oportunidades o no buscan las oportunidades como si las buscó el doctor Silvano Serrano. Bueno, entonces, eso, oiga, a Toleo le está llegando maquinaria para tener toda la emergencia. Sí, señor. Agua por todos lados, ¿no, compañero? Pasado sábado, personal del Consejo Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Gobernación de Norte de Santander atienden de manera conjunta los derrumbes presentados en siete veredas afectadas allí en el municipio de Toleo. Esta mañana había una galleta en el tontódromo. ¿Uy, dónde? En el tontódromo. ¿Dónde y qué es el tontódromo? El tontódromo es el puente Benito Hernández. ¿Usted no sabe qué es el tontódromo? No. Usted va por los Libertadores y tiene que salirse a buscar la de San Rafael. Y es que todos tienen que darle la vuelta a la regoma, ¿no? Venga de donde venga. Eso es un tontódromo. Usted no sabe para dónde viene, pero sí hay que tener mucho cuidado porque de pronto lo levanta otro carro por ahí de los que aparecen. Ese es el famoso tontódromo de la ciudad de Cúcuta, el puente Benito Hernández. Que cuando lo van a acabar, compañeros, esperemos que el tontódromo lo termine nosotros estando en vida. Esperemos que termine el tontódromo como esperemos que termine la doble calzada Cúcuta hacia la ciudad de Bucaramanga. Miren, y también tenemos que resaltar la semana de la salud de la gobernación con deporte, de teatro y bailoterapia, lo organiza la Secretaría General del Departamento a través del programa de Bienestar Social de Talento Humano. Qué bueno que a los empleados pues los mantengan activos en esa parte recreativa y deportiva que eso forma parte del bienestar social. Otra noticia productiva fue la oficina de proyectos especiales de la gobernación socializó ante los habitantes de la vereda del Pórtico de Cúcuta la construcción de un parque infantil con juegos biosaludables, el cual tendrá una inversión de trescientos cuatro en el Pórtico y Canoitas, aquí mismo en Cúcuta. Va a tener una inversión de trescientos cuatro millones. ¿Usted es de la gobernación? Sí, señor. Está muy contento nuestro amigo el presidente de la Junta de Acción Comunal, José Luis Oviedo. El gobernador William Villamizar le está salvando la papeleta más de un alcalde, compañero. Y a algún presidente de Junta de Acción Comunal. Y a algún presidente de Junta de esos que no les gusta hacer gestión, ahí le llega el gobernador con su parque y parque muy hermoso, les cuento. Hermosísimos, sí, señor. Hermosísimos que ojalá, ojalá el gobernador siga en esa tarea de entregar ese tipo de parque. Qué belleza de parque. La verdad, la verdad, muy bonitos los parques y fue a la lástima que el gobernador por sus ocupaciones no llegara aquí a la mesa de trabajo, ¿no? Sí, es bastante difícil. Cuayo Leal, despiertes, hermano, echen una paseadita con el gobernador. Es que usted es el gobernador. Anoche vi a mí. El gobernador no lo ve usted descansando ni los domingos, ni lunes fiestas, se lo pasa en los municipios. Yo creo que el gobernador se mete en una pastillita para aguantar, hermano. Siete, ocho, nueve de la noche socializándolo en los parques, porque él mismo va, no manda nadie. Sí, no, 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 no. El mismo va a los municipios, va a los barrios, comunes, entonces. Yo creo que el gobernador arranca aquí para la tarea a las cuatro de la mañana. Yo creo, ¿no? Y se acuesta a las doce. Doce, yo creo que es más hondito. Más hondito. Pero le digo que yo creo que hay algo, el gobernador, y no es aromática ni tinto. Alguna cosita, alguna cosita. Bueno, no sé cuál será la vitamina, pero bueno. Pero ahí lo mantiene, ¿no? Además, que de pronto también toma las vitaminas que le da a los adultos mayores. ¿El ensure? Porque el gobernador no se le queda a ninguna población vulnerable sin ayudar. Bueno, llegamos al final, ocho y cincuenta y siete, Marlon García, Elia Gerardo Comejo Maña, Armando Arismendi, Guadrón, y su amigo de siempre, Julio César Peñuera. Mañana ocho en punto, en Agenda al Día. Punto de Agenda al Día. Punto de Agenda al Día. Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Desde San José de Púcuta, transmite La Voz del Norte.